Los afectados pidieron no hacerles tomas a sus negocios, atraviesan momentos de pánico. A uno de los propietarios de un taller mecánico, los extorsionadores, le exigen 10 mil dólares como vacuna. El martes por la tarde le entregaron este ramo de flores y un paquete. En su interior habían dos tacos de dinamita. Al abrirlo se asustó y lo lanzó a la glorieta del parque de la ciudad de la Bella Aurora, sector La Tarazana, norte de Guayaquil. La policía tras su arribo hizo la detonación controlada. A otro mecánico, una pareja le entregó una funda de regalo con un panfleto. Además, en el paquete había otro taco de dinamita. Al señor le exigen 5 mil dólares como extorsión. Dejaron la funda, vino un chico, dejó y se fue. ¿Pero le entregó a alguien? Sí, una chica y un chico en una moto. ¿Eran dos personas? Sí, dos personas. O sea, era un hombre y una mujer. Sí. ¿Y a quién le entregaron esta funda? Eso le dejaron un nombre al dueño del taller. ¿Qué exigen estos sujetos? De vacunas. Vacunas. Desde este fin de semana a este sector se han acercado los vacunadores. Serían tres talleres mecánicos que visitaron y dejaron los explosivos. La policía hizo el levantamiento de los artefactos y en una zona apartada los detonaron. Nosotros no podemos hacer nada. Como que necesitamos nosotros de manos cruzadas, pues nada más. Claro. No podemos hacer nada. Gracias a Dios estos artefactos nos explotaron. No, gracias a Dios no. La autoridad ha dicho que están investigando las amenazas. Los tres mecánicos no han entregado las cantidades que exigen los delincuentes. En uno de los casos, los individuos quedaron grabados. Las víctimas han presentado las denuncias en la fiscalía. Continúan trabajando con su personal en medio del temor. Prefieren no dar declaraciones por represalias. Con qué facilidad anda esta gente por la ciudad como quien repartiera periódicos todas las mañanas. Y no los pueden detener. Y todo queda simplemente en investigaciones. No es posible. Es impresionante cómo vamos avanzando y cómo más sectores se ven afectados por ese tipo de sujetos. Estos delincuentes que ahora están pidiendo 10 mil dólares. Así de fácil. Sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de titubeo. Y si no les dan esa plata, ahí están las consecuencias. Esperemos que la policía siga actuando. Cuenta de qué pues. Seis de la mañana con 19 minutos. Y un total de 20 vehículos Cobra llegaron al Ecuador para reforzar el equipamiento.